En la sed en esta sombra el recuerdo de un ayer En la soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía nunca más se veré Toda la alegría de saberte mía nunca más se veré La gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde lo haré volver No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte Y cantaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día compañera mía sangre de mi corazón Te veo en el paisaje donde te quedo Con Dios estás y al altar del cielo le pido sin cesar Lleve mi destino por ese camino donde te pueda encontrar Lleve mi destino por ese camino donde te pueda encontrar La magia de tu encanto alumbra mi pesar Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mi noche sale soleal En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día compañera mía sangre de mi corazón Muchas gracias Gracias